¿Qué tal? Acá una vez más Juan Data desde La Daticueva en Oakland, California, hablando de libros de hip hop. Hace unos días publiqué un video en el que decía que muy probablemente iba a ser el último video del año porque no iba a tener tiempo para leer otro libro y comentarlo antes de que termine este año 2022. Sin embargo, acabo de terminar de leer este libro hoy y quería comentárselo mientras lo tengo fresquito en la memoria. El libro se llama Llamando a las Puertas del Cielo, del escritor Ricardo Romero Laullón, más conocido como Nega, uno de los raperos del grupo Los Chicos del Maíz, un grupo de rap español. El libro obviamente me lo traje de España durante mi visita reciente a Barcelona. Nuevamente yo agarré el libro sin ser fan de Los Chicos del Maíz, sin estar muy familiarizado con el trabajo de este rapero, del Nega, y conocer mucho de su trayectoria. Sin embargo, me despertaba cierta curiosidad y quería leer al respecto, así que le di una chance y no me arrepiento para nada. Los Chicos del Maíz, si no lo conocen, es un grupo de Valencia, si no me equivoco, que surgió en España a fines de los 90, en el 2000, en la época de oro del rap español, pero que no llegaron a grabar disco oficial y a sacar material hasta mucho más tarde, por lo que yo no los descubrí en su momento, yo no sabía de ellos hasta mucho después. O sea, ellos aparecieron en la escena del rap español cuando yo le había dejado de prestar atención a la escena del rap español. Yo en el año 2005-2006 creo que fue que dejé de escribir para Hip Hop Nation y viviendo en Estados Unidos, medio que me desconecté de lo que estaba sucediendo en el underground español. Solo me llegaban las cosas que más sobresalían, que de golpe tenían una difusión más internacional, que cruzaban el Atlántico y pegaban acá en Estados Unidos. Pero grupos como Los Chicos del Maíz, yo ni me enteraba de su existencia, porque, como decía, empezaban a publicar discos pasada esa época, ya a fines de la primera década del 2000, y yo estaba medio que en otra sintonía, el rap cerebral muy político en esa época, medio que me había dejado de interesar. Yo estaba más metido en esa época en mi rollo de DJ y me interesaban más los beats por su funcionalidad, para hacer bailar a la gente y el rap así, para escuchar las letras, medio que me había aburrido durante esa época y no le prestaba mucha atención. Y Los Chicos del Maíz hacen un rap que es muy cerebral, porque está muy centrado en el mensaje, no en el Ego Trip, sino en el mensaje político. Es un grupo muy político que me hace acordar a lo que venían haciendo grupos de finales de los 90, como Pacto entre Castellanos, o incluso algunas cosas de Jeronación, que eran bien políticas, tirando siempre hacia la izquierda política. Los Chicos del Maíz, en ese sentido, es un grupo bastante atípico para el rap español, porque tienen un mensaje político muy activo y muy ácido, muy abiertamente antisistema, comunista, marxista o como le quieran llamar, que no se condice mucho con los valores del hip hop en el sentido más amplio, que están más centrados en el individualismo, el Ego Trip y el materialismo y la ostentación materialista y todo eso, que es la dirección en la que el medio del rap español se estaba yendo durante ese periodo. Entonces, como que los Chicos del Maíz quedaron como una especie de guardianes de una cierta vieja escuela del rap, aunque ellos, como decía, empezaron bastante más tarde. Él mismo dice, nosotros empezamos a grabar discos como pasados los 30 años, nunca vimos dinero de la música siendo jóvenes, por lo que tienen una visión bastante diferente comparada a otros contemporáneos como ellos. Ellos como que llegaron más tarde, ya más maduros, con una visión más sólida, más redondeada, políticamente muy claro, y terminaron medio como que en la vereda de enfrente del trap y setangana y todo lo que estaba emergiendo con fuerza en ese momento, como la revolución del rap español en esa época, que estaba en plena ebullición. Ellos como que quedaron como la resistencia del rap virtuoso, usando un poco la terminología de Ernesto Castro. Yo los conocí a los Chicos del Maíz recién, hace un año o dos, creo, cuando sacaron una colaboración con Ana Tijoux, la rapera chilena, de la que soy gran admirador y amigo, y me causó mucha intriga el hecho de que tuviesen una canción con una rapera chilena. No es común en los artistas de rap español invitar a un artista latinoamericano a participar en sus discos. Y Ana Tijoux, el hecho de que ella haya aceptado una colaboración con los Chicos del Maíz, me causó mucha intriga y dije, estos tipos deben tener algo interesante, que yo no estoy prestandoles atención, porque si ella les da esa validación, acá hay algo que vale la pena escuchar. A partir de ahí, medio que me familiaricé un poco con el resto de su discografía, escuché colaboraciones que habían hecho con otros grosos de la edad de oro, del rap español, desde Satu a Casey Yeo y todos los grandes. Me enteré recientemente de que habían tenido un beef con Natch, habla un poquito de eso en el libro. Pero como digo, mi familiarización con los Chicos del Maíz era muy superficial. Solo tengo en mi colección este disco, que es un EP que sacaron hace un par de años, que me encantó, la verdad, me lo traje de España sin haberlo escuchado, lo compré nada más que por la tapa y me encantó cuando lo escuché, me pareció buenísimo. Se los súper recomiendo. Pero bueno, el libro salió en el año 2018, si no me equivoco. Es una especie de autobiografía del Nega, aunque no hace mucho hincapié en la cronología, como que siempre lo enfoca todo desde una perspectiva muy política. Habla mucho del activismo político en su familia, de su identidad de clase, como español de clase obrera, de hijo y nieto de clase obrera, y lo relaciona con las resistencias de la época de la guerra civil en España. Y él como es heredero de esa identidad social, y cómo eso encaja en el ecosistema político español europeo. El libro está escrito y pensado para un lector español que está muy al tanto de las circunstancias políticas españolas, cosa que yo no lo estoy. O sea, el libro tira un montón de nombres de políticos y de golpe de opinólogos y periodistas de la televisión o de los diarios de escritores y demás, que yo no tengo ni idea de quién son y tampoco me interesa mucho ponerme a investigar. O sea, que hay muchos puntos ciegos en el libro que quizás que no pude entender del todo. Las personalidades o eventos a los que está haciendo referencia. Pero igualmente está interesantísimo porque, como decía, es un grupo muy atípico, los chicos del maíz, para lo que es el rap español. Y el tipo tiene una visión muy clara de lo que le interesa y de lo que quiere transmitir. Y eso me parece súper válido, aunque uno pueda estar o no de acuerdo con su visión súper marxista, súper antisistema y demás. Uno de los pasajes del libro que más me gustó o que quizás más me sorprendió positivamente fue cuando habla de dinero. Habla mucho del dinero ganado con el grupo y de la vida que lograron hacer como artistas de la música medianamente famosos porque tampoco llegaron al mainstream en España, pero tuvieron su público estable y sus ventas de discos. Y él mismo cuenta que se llegó a comprar un departamento y que lo pudo pagar en efectivo sin tener que ponerse a un crédito hipotecario. Y esa honestidad brutal que tiene al hablar del dinero y de sus ganancias y del nivel de vida que logró a través de la música me pareció súper refrescante y recontra bienvenido. Me parece que es el tipo de conversaciones que hacen más falta en el rap porque hay mucha fantasía en torno a eso, mucha hipocresía también, mucho fanfarronear y mucho delirio de grandeza también. Y a veces falta esa honestidad y realismo de decir, mira, nosotros cobramos tanto de cachet, esto se va para acá, esto va para allá, esto va para pagarle a tal y esto va para pagarle a tal otro y en el bolsillo me queda tanto y con eso yo me tengo que bancar hasta el mes que viene. Y hace todas las cuentas y te explica bien cuál es la economía de un artista underground de rap en la actualidad, cómo hace para vivir de la música. Y eso es súper útil, me parece, para leerlo, para otros artistas, para entender cómo funciona el negocio de la música y no basarse a veces en la imagen que los raperos proyectan de su éxito, que a veces no es nada más que un deseo, una aspiración más que una realidad. Además que está todo el tema ese de él ser una persona que se define como de izquierda o de izquierdas, como dicen en España, y la incomodidad que genera entre la gente de izquierda hablar de dinero, hablar de ganar dinero, hablar de cobrar por su trabajo, es un tema que es casi tabú entre la gente de izquierda, que no les gusta hablarlo abiertamente, porque enseguida le salen las acusaciones de que sos un vendido, de que tus ideales y que esto y que el otro. Y él me parece que lo explica desde un punto de vista que es súper honesto y que es recontraválido y necesario. El libro es bastante corto, son menos de 200 páginas, por eso me lo leí en menos de una semana. Como decía antes, tiene mucho de biografía, también tiene mucho de manifiesto ideológico. En los últimos capítulos del libro simplemente está bajando líneas sobre teoría marxista aplicada a la realidad española contemporánea. Y bueno, cada uno sabrá cómo interpretarlo, si están de acuerdo o no, eso va más allá de mi juicio de valor. Yo simplemente digo que como libro me pareció interesantísimo, me gusta que haya libros de raperos que cuenten su versión de la historia y que no estén centrados exclusivamente en el ego del rapero y en la historia de la autobiografía del b-boy, que es muy repetida de uno a otro. Él se aleja bastante de eso, de la autobiografía típica del b-boy que quiere demostrar que yo estoy comprometido con la cultura hip hop al 100% y todo eso. Él habla de un montón de cosas en el libro que no tienen nada que ver con la cultura hip hop en el sentido tradicional y eso hace que el libro sea original y único y muy diferente a quizá otros libros de raperos, que no hay tantos, pero bueno, hay uno más, se llama Llamando a las Puertas del Cielo, del Nega. Sé que su partner, Tony Mejías, creo que es el otro rapero del grupo Los Chicos del Maíz, ha publicado también más recientemente su libro. Yo no lo he leído todavía, tampoco lo tengo, pero sé que está por ahí disponible y quizás que lo lea en un futuro próximo, no lo sé. Me encanta que sigan saliendo libros de artistas de hip hop en castellano, así que obviamente tiene mi apoyo. El libro yo lo conseguí en España a través de Amazon. Si están en Europa, lo pueden encargar por Amazon. También lo he visto en buscalibre.com, así que se puede conseguir en Latinoamérica. Me imagino si lo encargan a través de Buscalibre. Pero más allá de eso, no sé qué tanta disponibilidad pueda tener en librerías y demás. El libro, una vez más, Llamando a las Puertas del Cielo, de Editorial Akai, del año 2018, escrito por el Nega. Y me despido, ahora sí, hasta el año 2023. Hasta luego.